El presidente Juan Manuel Santos dio la orden de extraditar a Estados Unidos a Dolis y Fuentes, quien tuvo dos hijos con el hermano del expresidente Álvaro Uribe, Jaime Alberto, fallecido en 2001. Junto con su hija Ana María Uribe, Dolis y Fuentes es señalada por fiscales de Miami y Nueva York como la principal lavadora de dinero de Joaquín El Chapo Guzmán, el máximo capo de la cocaína en México. Juan Luis Martínez. Silvia, esta extradición había sido suspendida por el ministro de Justicia Juan Carlos Osguerra, porque ella le aguanta el Consejo de Estado que aún tenía hijos menores de edad a quienes les privarían del derecho a crecer al lado de su madre. Hoy, la posición del gobierno es otra. Aunque el presidente Juan Manuel Santos desistió a pronunciarse públicamente sobre el tema, la presidencia sí confirmó que esta semana o más tardar la próxima, se hará efectiva la extradición a los Estados Unidos de Dolis y Fuentes Villa, excuñada del expresidente Álvaro Uribe Vélez. El primero de marzo de 2012, la presidencia y el Ministerio de Justicia dieron vía libre a la extradición, pero frente a esta decisión, Dolis y Fuentes interpuso una tutela ante el Consejo de Estado, argumentando que la extradición privaría a sus hijos menores de edad de su derecho a crecer en familia. El Tribunal Contencioso de Cundinamarca negó los argumentos de la tutela, pero ella apeló pidiéndole a la presidencia que suspendiera el trámite hasta que se le garantizara a los hijos de Dolis y Fuentes su derecho a visitar a su madre en una cárcel norteamericana. Pero sobre esta decisión se produjo otra ayer, cuando se conoció públicamente el trámite de la extradición de la cuñada y la sobrina del expresidente Uribe. Ana María Uribe, la hija de las y Fuentes y el hermano del expresidente Uribe, también está requerida y teóricamente capturada, pero no hay rastros de ella en el sistema carcelario. El presidente Santos asistió en la base militar de Tolimaida a las Olimpiadas de Fuerzas Antiterrorismo, en la que participan 23 países y con cuyos militares vio el partido de fútbol entre Colombia y Ecuador.